Pero mire, el señor Fijó está en campaña y está en una contradicción permanente en lo que hace y en lo que dice. Y yo creo que eso es muy grave en quien pretende ser presidente del gobierno, esas permanentes contradicciones. Entonces, primero habla de que va a suprimir el Ministerio de Igualdad, pero luego, como se da cuenta de que es terrible lo que está diciendo, porque las políticas de igualdad son esenciales y fundamentales, habla de que ellos van a favorecer, es decir, es esa contradicción. Yo, bueno, estoy viendo en los medios de comunicación que al parecer el señor Fijó ha dicho que hay que apoyar al partido de Puigdemont a Junts para la alcaldía de Barcelona. Fíjese lo terrible que es. Yo, si eso se lleva adelante, es que me siento escandalizada, ¿no? Porque el señor Fijó, que siempre da lecciones, está diciendo que si unos pactan, que si otros demás, está dejando la alcaldía de una ciudad como Barcelona, la que yo quiero particularmente, porque es la ciudad donde he vivido, quiere dejarla en manos, y hay que decirlo claramente, del partido de Puigdemont. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que el señor Fijó está saliendo permanentemente. Hoy dice blanco, mañana dice negro, en unas claras contradicciones. Y, mire, yo hay algo que, porque creo en España, porque creo que el sentido de Estado es fundamental. Cuando veo un partido como el Partido Popular, cuando veo el Partido Popular del señor Fijó, que va a Europa a denunciar lo que hace España, es algo que, sinceramente, a mí, ya no como ministra, ya no como ciudadana española, e insisto, me siento profundamente orgullosa de España, y creo que es alguien que no puede ser presidente del gobierno. Gracias.